De ayer, soñé no me alentrar, y es que el tiempo ha pasado yo lo olvido. Fundar esta familia con esfuerzo y con amor, a la voz que le di cuenta la canción. Qué fácil es hablar, difícil es hacer, lo que vas a lograr en estos años. Fue tanto lo que hiciste para poder mejorar, pues ya no ha marcado el lugar. Dos minutos nada más me queda ya para recordar, mi casa está cerrada, y aunque te vas a partir. Siempre seremos parte de un sueño por cumplir, Gaby, este canto es para ti. ¡Gracias! ¡Gracias!